La Universidad Autónoma del Estado de México reafirma su prestigio al mantenerse como la mejor universidad pública estatal de México por cuarto año consecutivo, según el Ranking de Universidades de América Latina 2024. A nivel nacional, la UAMX se posiciona en el quinto lugar general, compitiendo directamente con instituciones de renombre como el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, la UAM y el Politécnico Nacional. Además, en el ámbito latinoamericano, la universidad escaló 12 posiciones respecto al año anterior, colocándose en el puesto 66 entre 214 instituciones evaluadas en 16 países. El reconocimiento destaca la excelencia en áreas clave como docencia, investigación, industria y proyección internacional, consolidando a la UAMX como el referente de calidad educativa. Este logro refuerza su compromiso con el desafío académico. Este logro refuerza su compromiso con el desarrollo académico y científico de México, posicionándola entre las mejores opciones para estudiantes y académicos de toda la región.